En el actual contexto en el cual la administración de justicia se ha puesto al servicio de un régimen y no de los ciudadanos, los abogados se están convirtiendo en la primera línea de defensa de la legalidad. Y para entender cuáles son los parámetros del trabajo que realizan, se encuentran con nosotros tres miembros de la Unidad Nacional de Abogados y Notarios de Nicaragua, Noemí Guerrero, Manuel Nicaragua y Flor Orozco. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por esta participación, verdad, no esta oportunidad. Primero que nada, bueno, ustedes nos acompañaron hace un par de semanas y queremos saber cómo ha progresado el trabajo que están realizando. ¿Se conoce cuál es la población de ciudadanos que se enfrentan a este sistema legal que funciona de una manera antojadiza y por directrices políticas? Bien, realmente, desde que se inició toda esta promoción social, nosotros como Unidad Nacional de Abogados y Notarios de Nicaragua hemos estado presentes y hemos facilitado los recursos a través de la Comisión de Investigación de Desaparecidos y Detenidos de más de 150 personas. Como lo decíamos de previo, existe una población fluctuante que son llevados a lo que es la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el Cipote. Solamente para tener una idea, el fin de semana pasado fueron llevados 60 personas. En la actualidad solo se judicializaron dos casos que sumaron 23 personas y en la actualidad hay 20 detenidos y los demás fueron puestos en libertad. ¿Qué pasa con las otras personas, con las personas cuyos casos no fueron judicializados? Todavía se encuentran detenidos en auxilio judicial. Tenemos confirmados, pues, al día de hoy, tenemos 20, ¿verdad?, confirmados que están ahí detenidos. Y siguen llegando nuevos, porque ahorita nos encontramos con unos casos de unos detenidos en el crucero, secuestrados, ¿verdad?, porque detenidos... ¿Ese es el estatus, legalmente ese es el estatus que ellos tienen, son secuestrados? Y secuestrados, así es, porque nosotros, pues, como juristas decimos, pues, que solamente la autoridad, en este caso la Policía Nacional, es la que debe realizar estas detenciones. En cambio ahora los están haciendo los paramilitares, ¿verdad?, encapuchados, y hay el caso de unos jóvenes en el crucero que llegaron el día de ayer, llegaron, ¿verdad? Ahora, en relación a las personas que no son judicializados, que no se les enfrenta a procesos, son puestos en libertad a través de los recursos de exhibición personal, que no solo nosotros, como UNANI, hemos presentado a través de la comisión, sino a través de los organismos de derechos humanos, que también se aprestan a estar en las afueras del chipote y poder facilitar los formatos de recursos para poder obtener la libertad. Bueno, lógicamente, ¿cumplen con ese trámite las autoridades? Bueno, déjame, sí, Noemí, sí, Noemí, sí, Noemí, dígame, Noemí. Sí, en ese sentido, pues, se cumplen y no se cumplen. Porque sí hay, a veces, cuando se llegan los jueces ejecutores a pedir que se haga la exhibición de esas personas, no son admitidos los recursos, los dejan ahí mismo en el botón, los tienen que dejar, los reciben en la caseta que están ahí, y después ni siquiera se molestan ellos en contestarles a la sala penal. Y entonces, esa es una gran dificultad, una gran violación de los derechos, porque no se está cumpliendo el debido proceso ni la garantía constitucional que cada ciudadano tiene en ese sentido. Además, que también están nombrando jueces que no están sus direcciones ubicables, pese a que la Corte Suprema mandó a actualizar la base de datos de los abogados y notarios desde el año pasado. O sea, que no puede admitirse semejante error. Y hay casos, en el caso, pues, que han nombrado jueces ejecutores abogados muertos. De eso tiene conocimiento la CPDH, en ese sentido. ¿Qué significa para ustedes, como abogados, trabajar en un sistema en el cual, básicamente, las leyes no se respetan? Bueno, realmente, como juristas y más en el área penal, lo que tenemos que tratar de hacer es que prevalezca el derecho. Lamentablemente, nosotros somos un elemento más dentro de este sistema jurídico penal. ¿Qué implica esto? Acordiéndonos que está conformado por un sistema. Está hablando el Ministerio Público, está hablando Defensoría Pública y nosotros, como abogados independientes, abogados litigantes, que ejercemos la defensa y la contraparte, que en este caso no debería ser contraparte, sino que es el poder judicial a través de los jueces quienes administran justicia. ¿Qué es lo que sucede? Lamentablemente, por mucho que uno se esfuerce en alegar lo pertinente conforme a derecho, tal es el caso de los muchachos de Cébaco, no es necesario que se alegue de manera directa, se puede hacer referencia a que la persona es menor de edad, para que se vaya a medicina legal, para establecer la edad real, si acaso no tiene la documentación pertinente, pero, lamentablemente, por más que uno se esfuerce, por más que uno lee lo pertinente en materia de derecho penal, el respeto de esos derechos constitucionales, porque debemos estar claros, a quien se acusa no es culpable. Hay principios penales que dicen que tenés el derecho a ser presumido por inocentes hasta que se te demuestre lo contrario. ¿Qué es lo que sucede? En la práctica, el principio es invertido. Eso es culpable hasta que nos hemos tenido inocencia, porque todo está dado para efectos de imposición de presiones preventivas, y que todo lo que ha leído la parte de abogados defensores o la defensa, prácticamente vaya al desagüedero jurídico. No se le toma atención a alguna. Además de la liberación de las personas que están siendo privadas de su libertad, ¿quiere decir que todos estos procesos los estamos siguiendo con la esperanza de que eventualmente se haga justicia, Flor? Exactamente. Eso es lo que esperamos, ¿verdad?, como agrupación, como organización, de que no queden impunes todos estos delitos, ¿verdad?, que se juzgue directamente a las personas responsables, que se investigue, ¿verdad?, de manera transparente, ¿verdad?, y no como se está haciendo en actualidad, ¿verdad?, que se están mandando acusaciones directamente a, como dicen, a cualquiera, ¿verdad?, y como están imputando delitos. Hay unos delitos que, por ejemplo, han enfrentado estos dos grupos de SEBA, o principalmente que nosotros hemos tenido conocimiento y de tipitapa, dentro de los cuales tenemos crimen organizado, terrorismo, portación ilegal de armas, tenencia de material explosivo, o sea, son unos terroristas, pues, están acusando a estas personas, pues, a estos muchachos, muchos de ellos menores de edad, pues, como hacíamos referencia. Noemí, ¿en qué escenario se conseguirá esa justicia para las personas? ¿Vamos a tener que reconstruir todo el sistema legal de Nicaragua? Bueno, ciertamente, porque, como ustedes están viendo, nuestro Poder Judicial en sí, pues, todo lo que es nuestro sistema jurídico está supeditado a lo que es el Poder Ejecutivo, lo cual no debería de darse, o sea, están a disposición de lo que es el presidente. No está cumpliéndose la pirámide jurídica que se debería de dar. Entonces, no se puede continuar en un país con esta anarquía, todo tiene que ser depurado, porque los poderes no pueden estar supeditados, tienen que ser independientes a como lo establece la Constitución Política, no se está dando. Entonces, ahí es donde viene la situación de ilegalidad, porque no se cumple ni lo que se establece en nuestra Constitución, los tratados internacionales, convenios internacionales, porque todas las garantías, ahorita, si ustedes están viendo, constitucionales, están suspensas de hechos y no de derechos, lo cual nos conlleva a una anarquía jurídica, que es lo que estamos viviendo, porque no puede ser posible que nos estén secuestrando, que nos estén judicializando en el sentido por no estar de acuerdo con la ideología del partido actual. Y no podríamos decir que tenemos un verdadero Estado de Derecho a raíz de esto que ustedes están viendo, de todas las familias que están ahí en el chipote y con sus familiares detenidos, por haber participado de alguna manera o haberse expresado su voluntad en contra de lo que es este gobierno, si la Constitución establece lo que debería de hacerse y no se está dando. Uno puede ser judicializado un menor de edad de 14 años y los ponen como mayores. Se le demuestra al juez con acta de nacimiento y dice que lo va a mandar a medicina legal y no le hacen el examen de medicina legal, lo cual está, pues, como dicen, otra violación más, porque se está violando el derecho de este menor con su garantía constitucional como un ciudadano, se está violando el código de las niñas y la adolescencia y también lo que se establece en el mismo código de familia. O sea, son leyes tras leyes las que están siendo violentadas. Y en espera de que una vez que se logre reestablecer la seguridad jurídica, esto va a darse en la medida en que se dé el cambio en todos estos poderes del Estado que no están cumpliendo. Porque si nos vamos a la pirámide jurídica, que es verdad, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder electoral, no se está dando. Porque viene, ustedes están viendo, la misma Corte Suprema ha legislado de facto para cubrir y hacer válidas leyes a través del Ejecutivo para después mandarla a, como dicen, a validar a través de la Asamblea Nacional, lo cual no es posible. ¿Existe algún antecedente en Nicaragua o en otro país latinoamericano donde los ciudadanos se enfrentaran a una circunstancia como esta en la cual el sistema tuvo que ser rehecho desde cero casi? Sí. Bueno, realmente tener algún antecedente reciente no, pero veamos lo siguiente. Nicaragua tiene su propia historia y acordémonos de que lo que se pretende acá es hacer una revolución cívica. Tenemos la historia de 1979 donde hubo una revolución social, donde hubo una revolución armada y por tanto se tuvieron que hacer las verificaciones en aquellos tribunales de justicia popular y otro sinnúmero de cosas. ¿Qué es lo que sucede? Acá en Nicaragua, aparte de lo que decían mis colegas, es de que existen reos políticos. O sea, aquella persona que no comulga con el pensar del gobierno de turno, entonces es enjuiciado, es procesado y es sancionado de manera injusta. ¿Qué es lo que sucede? Nicaragua tiene la esperanza a través de la intervención de estos organismos de derechos internacionales, como es la CIDH, como es la ONU, como es la OEA, todos esos organismos que han venido que ya han establecido su base de operación acá en Nicaragua para efecto de hacer investigaciones y como ellos lo decían, ellos no vienen a suplantar lo que es el sistema jurídico en Nicaragua, pero sí vienen a supervisar, vienen a establecer lo que son las observaciones pertinentes para tratar de que exista la justicia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En un futuro, si existe algún cambio, es obligatorio que todos estos casos tengan que someterse a revisión. En este sentido, podría darse como parte de las negociaciones que existen en el diálogo desde el punto de vista jurídico y más que exista una mesa judicial que se puedan suspender y que todos los procesos penales que se han sido iniciados desde que se inició esta conmoción social el 18 de abril hasta la fecha en que se va a instaurar tienen que ser revisados, supervisados para efecto, en primer lugar, que sea cumplido con el debido proceso de investigación, de presentación de pruebas, imposición de medidas cautelar y el debido proceso hasta llegar a una sentencia y de igual manera hacer revisión de todos aquellos casos que se tienen conocimiento. Solo vean una cosa, 310 es la cifra que se lleva, pero ¿cuántas de esas 310 víctimas se le está haciendo verdaderamente justicia? Porque aquí vemos que justicia no es procesar a alguien, porque aquí se procesan las personas equivocadas. Vemos el caso de Ángel Gaona que es un caso simbólico bastante criticado por esa situación. Se procesan a personas que estamos claros que no han sido, se procesan a personas que nada tienen que ver en un proceso de casos en particular. Todas esas personas eventualmente van a tener que abrir casos para que se les haga justicia. Entonces vamos a tener los muertos, los heridos y además los juzgados injustamente. Los condenados. Los condenados. Porque las cosas son procesadas hasta que no haya sentencia. Más o menos desaparecidos. Cada sentencia es condenado. Entonces, por eso el sistema establece los sistemas de recursos. Estamos claros, va a haber una sentencia de primera instancia, van a tener que hacer apelaciones, luego casaciones, revisiones según lo que corresponde en su debido momento. Pero la idea es determinar que efectivamente ha existido violación a los derechos humanos, violaciones al debido proceso y por tanto a todos esos procesos que es parte de un adelanto que se le puede dar a la mesa judicial para efecto de que se pueda hacer un acto en el camino y que todos esos procesos desde el punto de vista penal puedan ser revisados. Y todos los procesos, y por eso se le dice a la población, hay que ir documentando cada caso que exista. Nosotros participamos en un caso donde lamentablemente el Ministerio Público no dio trámite a la acusación. ¿Es lo que le dio a...? A aquel caso donde ese muchacho supuestamente falleció de un infarto y después con el apoyo nuestro se logró presentar a un médico de forense independiente y se logró revertir lo que era el dictamen médico real. Lamentablemente el Ministerio Público dijo que ahí no había acción penal que realizar porque los estudiantes sin identificar quiénes fueron privaron de la vida de las personas. Pero ahí debió haber una investigación más desautiva y determinar una resolución más ajustada de derechos. Lamentablemente no sucedió así. ¿Qué pasa cuando las autoridades no le dan a los ciudadanos la documentación que tienen que recibir? ¿Los actos de defunción? ¿Los autos de alguna parte del proceso legal? ¿Cómo puede un ciudadano guardar un récord cuando todo está en su contra a la hora de hacer eso? Bueno, muchos de los ciudadanos pues que no han expresado esas inquietudes, esas quejas. Lo que hacemos nosotros también como Comisión Investigativa en muchos casos hemos dado acompañamiento a los distritos para que le puedan a ellos remitir el documento correspondiente hacia la denuncia o recibos de ocupación porque a muchos se les han ocupado en diversos casos los vehículos, las motocicletas. Entonces recurren a nosotros de alguna manera a que nosotros los auxiliemos porque ellos se sienten definitivamente vulnerables y sin poder ellos no les dan respuesta. Ellos se quejan todos los casos principalmente. Hablando de los organismos internacionales, el grupo de expertos que se encuentra actualmente en Nicaragua que informalmente le llamamos una comisión de verdad, se dice que ellos abren una investigación y después lo pasan a la fiscalía. Ellos no tienen digamos autoridad para llevar un caso acá en Nicaragua pero no será esta fiscalía la que haga justicia sobre esos casos, ¿verdad? Definitivamente no porque estos señores solamente vienen a dar como una asesoría, un acompañamiento, vienen como meros observadores, no tienen ninguna facultad ni potestad para poder inferir en lo que es nuestra legislación o nuestro sistema judicial, ellos están de manos atadas. Lo único que pueden es ser meros observadores, recuperar la información y trasladarla a su institución, en otras palabras, para poder hacer la denuncia en los canales y las vías que son respectivas de ellos, a como ellos mismos manifestaron. Lo único que podemos es dar ese seguimiento y lo que necesitamos de ustedes es esa información y que no la hagan llegar. O sea, armen expediente, documenten y entreguenlo, que esa es la medida en que nosotros vamos a ir guardando toda esa información. Eso es lo que ellos han trasladado a nosotros. Esta situación no tiene visto de corregirse rápidamente. ¿Qué debe hacer un ciudadano cuando un pariente o un amigo es detenido ilegalmente? ¿Qué es lo primero que debe hacer? Lo primero que tiene que verificar es que efectivamente haya sido detenido porque lamentablemente las etapas en que se incurre actualmente primero son desaparecidos. Después te das cuenta de que el desaparecido ya se encontró pero está detenido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dependiendo y la persona que sabe que su familiar no ha realizado acto ilícito, lo primero que tiene que hacerse es asesorar. Ahorita nosotros como una NIC, al igual que otros organismos de derechos humanos, CPDH, CENIP, ANPDH, todos estos organismos de derechos humanos se encuentran afuera del CIPOTE como se conoce popularmente para efecto de formular los recursos de exhibición personal para poder obtener la libertad. Ustedes tienen presencia permanente afuera del CIPOTE. Existimos permanentemente la comisión en el Auxilio Judicial Nacional. Casualmente, ¿verdad? Nosotros también cuando llegan los familiares que están desaparecidos ya previamente ellos han agotado la vida de ir a los distritos, a todos los distritos y principalmente el que le corresponde según su domicilio. Han agotado esa vía y entonces llegan. Y entonces también la población debe saber de que cuando lleguen, ¿verdad? Se pregunta, ¿verdad? Ahí donde están unos oficiales en una caseta. A veces le dicen que no está. Pero después de un rato, ¿verdad? Que vuelven a pasar la lista ya parece que está detenido ahí. Entonces, hay que tener esa paciencia porque yo sé que los familiares están con dolor de buscar a su familiar, ¿verdad? y la desesperación. Pero eso les recomendamos que lleguen, estamos de manera permanente, estamos, ahí también está la CPDH. ¿Y la gente los reconoce por la camiseta? Los reconoce los de negro, ¿verdad? Bueno, no los de negro porque feo ese color, ¿verdad? Pero sí por nuestro logotipo, casi somos las mismas personas que estamos ahí permanentemente y siempre, ¿verdad? En disposición de servir a la población. Lo importante ese apoyo es gratuito, ¿verdad? La asesoría es gratuita, no porque tenemos financiamiento extranjero o de organismo de la derecha o de la izquierda o de la izquierda, somos nosotros mismos con nuestro propio esfuerzo, es parte de nuestra función social como abogado que tenemos mujeres guerreras que están ahí en el punto dedicándole ese tiempo, ese amor al pueblo que está prácticamente en manos atadas. Y están salvando el honor de la profesión también. Claro. Dignificar la profesión. Dignificando la profesión. Muchas gracias Flor Orozco, Manuel Nicaragua y Noemí González. Guerrero. Perdón, Noemí Guerrero. Noemí Guerrero. Perdón por acompañarnos y gracias a ustedes y ya saben si se enfrentan a una circunstancia de esta naturaleza, Unanik está ahí para ayudarles. Esperen este domingo una emisión especial de esta semana. Hasta entonces. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.